Yo tengo un sapo que se llama Pepe, que salta y salta por todo el jardín. No tiene cola y es de color verde, no me hace caso, siempre salta así. Le digo Pepe vení y él salta, salta, Pepe toma y él salta, salta, Pepe para y él salta, salta, me vas a marear, me vas a marear. Le digo Pepe vení y él salta, salta, Pepe toma y él salta, salta, Pepe para y él salta, salta, me vas a marear, me vas a marear. Y cuando llueve salta por los charcos, hace pocitos donde irá a dormir. No tiene cola y es de color verde, no me hace caso, siempre salta así. Le digo Pepe vení y él salta, salta, Pepe toma y él salta, salta, Pepe para y él salta, salta, me vas a marear, me vas a marear. Le digo Pepe vení y él salta, salta, Pepe toma y él salta, salta, me vas a marear. Me vas a marear. ¡Miren todo el público que ha venido a verlos! A todos los amigos de Agustín, Agustín, qué bueno que vinieron todos tus amigos. Los trajiste, los invitaste a todos. Bueno, están en el Teatro Metropolitán, gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación, saludos en casa también. Van todos a verlos. Sí, estamos todos los sábados y domingos en el Metropolitán, ahí en calle Corrientes y en vacaciones de invierno todos los días. Todos los días, se están preparando para las vacaciones. Claro, ya se viene la vacación de invierno. Sí, sí, se viene la maratón de vacaciones. Ya, ya, ya sigan las vacaciones. Y volvemos a recorrer el país también. También están en el interior. Claro. Muy bien. Esta es la presentación número, temporada número de las pepas y... La quinta. La quinta, ya. ¿Y son siempre iguales las presentaciones o este año es distinta a la del año pasado? ¿Cómo es la cosa? No, normalmente hacemos un show distinto cada año. Este año estamos volviendo a hacer el mismo que estrenamos el año pasado en el Teatro Ópera, que recorrió todo el país. Sí, estuvimos en Asunción, en Paraguay, y ahora decidimos traerlo a la calle Corrientes y que lo puedan disfrutar los chicos de Capital mientras tanto. Así que, muy contentos. Qué bueno. Estos estaban fascinados cuando... Bueno, vinieron de... ¿De dónde es el jardín? El jardín es de Vizalparque, ¿no? ¿De Vizalparque? Sí, de Vizalparque. Por ejemplo, que la mesa tiene un agujero, cosa que yo no sabía, por ejemplo. Ellos descubren cosas. Los chicos son así, ¿no? Sí, sí, sí. El Sapo Pepe. Para nuestros amigos del jardín les trajimos el DVD nuevo. Ah, buenísimo. Para que lo puedan disfrutar en el jardín todos. Y el Sapo Pepe, bueno, las maestras deben saber, es el personaje más querido de los chicos de hace cuántos años, un montón, ¿no? Sí, hace muchísimo. Mirá, acá tenemos el... Interferido de los chicos es impresionante. Sí, están todos los jardines. Están todos los jardines. Este es el DVD nuevo del Sapo Pepe en las cuatro estaciones. ¿Vos se lo querés regalar a los chicos? Tomá, se lo hace vos a las maestras, Sapo. Por favor, te lo pido. A ver cómo lo reciben las maestras. No te me caigas, Sapo, ¿eh? Que está el... Y ustedes las... Uy, casi se cae de cabeza el Sapo Pepe, es un papelón histórico. Para el jardín. Hola, Pepe. ¿Alguno quiere ir a UPA de Pepe, por ejemplo? ¿Quiere que Pepe le haga UPA a alguno? Pepe, ¿sace cuánto que trabajas con el Sapo Pepe? Por las dudas, ¿no? Por las dudas, no. Yo puedo ir a UPA tuyo, Pepe, entonces, si no querés levantar a la... No, yo así. No, a UPA no. A UPA no. Bueno, qué lindo. ¿Quién no quiere agarrar a un Sapo Pepe así de cerca? Yo me abuso de la situación, Sapo. No te podés escapar en tele. Bueno, ¿qué introdujeron nuevo en este show? A ver, por ejemplo, en las cuatro estaciones. Es un recorrido por las cuatro estaciones del año en Zapolandia, que es donde vivimos nosotros. Así que atravesado por canciones y por juegos. Bien, muy bien. Es muy divertido. Muy divertido para los grandes y para los chicos. Bueno, mis chicos fueron a verlos, les encantó. Se ve sobrinos, se ve... Ay, ¿cómo le pasás? Bien, genial. Bailé todo. Ay, qué bueno. Todo. Me hice todas las coreografías, todo. ¿En serio? Claro. Sos una pepa más. Sos una pepa más. Te hemos visto bailar. Sí, me han visto bailar. Ahí estuve, sí, en el Metropolitán. Bueno, gracias a todos por venir. Bueno. Bueno, a ver si alguno de los chicos quiere preguntarle algo a Zapo Pepe o a las Pepas. Preguntas para las Pepas. A ver. Acá estamos todos muy tranquilos, como verán. Les voy a agarrar un micrófono para ponerle a los chicos. ¿A Agustín vos le querés preguntar algo a Zapo Pepe o a las Pepas? Me va a decir que no, porque esto es lo que pasa generalmente en televisión. Acá, acá, Pepe. Quiero preguntarle a vos a Zapo Pepe. ¿Quién? ¿Quién? Este quería preguntar. ¿A quién le gusta a Pepe? ¿A vos te gusta a Pepe? Vení. A este lo contratamos. ¿Te gusta? No. ¿Te gusta a Pepe? ¿Quiénes son los más grandes? Señalame uno de los más grandecitos. ¿O qué más charla? ¿Clara? ¿Quién? A ver. ¿Vos querés cantar algo? Estamos conversando conmigo. ¿Cómo te llamás? Isa. ¿Lisa? Saluda. ¿Briza? Isa. Isabela. Isabela, ¿te gusta el Zapo Pepe? Sí. ¿Te sabés todas las canciones de Zapo Pepe? Sí. Sí. ¿Qué te gusta? ¿Cuál es la canción que más te gusta? Pepe. Pepe. Claro. Esperá que me voy a correr de este lado, Isa. ¿Vos cuántos años tenés? Pepe. ¿Y cantan mucho de la canción del Zapo Pepe y las pepas en el jardín? Sí. ¿Ya las habías visto antes a las pepas? Sí. ¿Sí? ¿Habías ido al teatro a verlas? Sí. Y cántame un poquitito de la canción del Zapo Pepe, a ver. ¿Te ayudó? No, pa, le da vergüenza. Pepe. Que salta y salta por todo el... No tiene cola y es de color. Pepe. No me hace caso, siempre salta. Sí. ¿Qué dice? ¿Le digo Pepe? Sí. ¿Y él? ¿Qué hace? Pepe. ¡Corre! No, salta. ¿Corre Pepe o salta? ¡Salta, Pepe! ¡Salta! ¡Muy bien! Un aplauso para Isa. Y ahora vamos a hacer una cosa, si les parece. Cuando Pepe tiene mucho sueño, se pone a hacer pocitos y se duerme en el pocito que más le gusta. ¿Van a hacer pocitos con nosotros? ¿Sí? ¿Saben cómo son los pocitos? ¿Nos mostrás, Pepe? ¿Cómo son? Eso, así. Hacé como el sapo Pepe. ¿Casamos? ¿Hasta que nos vamos a quedar dormidos? ¿Vos decís? ¿Vos decís que lográs dormir a todos esos pocitos de sapo Pepe? ¿Quién se va a animar a ver? ¿A ver cómo duermen? ¿Alguien se va a animar a hacer pocitos acá? ¿Pocitos y a...? A ver. ¿Quién es valiente y se va a animar? ¡Chau! Muy bien. Pocitos y a dormir. ¡Vamos, los chicos se van a dormir! No te quieren hacer pasar por un niño de dos años. Sí, a esta altura parezco. Pocitos, pocitos. Yo estoy enganchado acá, no estoy ahí. Bueno, vamos a cantar. Antes vamos a reiterarles a todos que se presentan. Sábado y domingo en el Teatro Metropolitán. Sí. Sí, Avenida Corrientes 1343. Pueden sacar las entradas ahí o por Platea Net. Muy bien. ¿Y cuántas funciones hacen por sábado o por domingo? Sábado, domingo y en vacaciones todos los días. Y en vacaciones todos los días. Bueno, muy bien. Métanse a buscar entradas, sobre todo para las vacaciones. Si quieren, ya están disponibles las entradas para vacaciones. Todavía no. Todavía no, se van agregando de poquitas. Bueno, gracias por haber venido. Pepe, gracias por venir. Chicas, muchísimas gracias a las pepas. Gracias por la invitación. Gracias por traernos el show de Sapo y las cuatro estaciones. Y gracias al jardín. Muchas gracias al jardín, a la familia, a las maestras. Gracias también a las mamás. Está lleno de gente. Le estoy a las mamás, a las abuelas, tías que acompañaron. Gracias por haber venido. Gracias a Agustín por traernos a todos tus amigos. Gracias por venir. Bueno, nos vamos con ustedes, ¿eh? Buen fin de semana para todos. Tato, chao, hasta el lunes. Hasta el lunes. ¿Ya elegiste, Tato, la tuya? Yo estoy enganchado acá. Está perfecto. Me la llevo, me la llevo. Bueno, nos vamos cantando. Dale. Sapo Pepe me dijo, que cuando él era chiquito, no quería dormirse solo, ni hacer su propio pocito. Y su mamá le decía, ve, ve, ve a dormir, que ya es tarde. Vas a soñar cosas lindas después que mamá te cante. Todos haciendo pocitos, con los pies y con las manos, girando muy despacito, ya nos vamos preparando. Todos haciendo pocitos, con los pies y con las manos, girando muy despacito, ya nos estamos mareando. Y su mamá le decía, tenés tu propio pocito. Mañana cuando despiertes, vamos a saltar charquitos. Por eso Pepe te dice, que vos también ya sos grande. Todos corriendo a la cama y hacer lo mismo que él hace. Todos haciendo pocitos, con los pies y con las manos, girando muy despacito, ya nos vamos preparando. Todos haciendo pocitos, con los pies y con las manos, girando muy despacito, ya nos estamos mareando. Todos haciendo pocitos, con los pies y con las manos, girando muy despacito, ya nos vamos preparando. Todos haciendo pocitos, con los pies y con las manos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.